hola bienvenido o bienvenida de nuevo en esta ocasión vamos a ver lo que son las etiquetas las etiquetas su principal función sirve para hacer más específico el contenido de un ticket por ejemplo que dentro de la descripción del ticket diga computador Hewlett Packard entonces hay una etiqueta o se le crea una etiqueta llamado Hewlett Packard o en su defecto si encontramos una referencia colocamos etiqueta de la referencia al equipo o cualquier palabra clave en pocas palabras esas son las etiquetas palabras claves que van a encontrarse dentro del ticket con la finalidad de que en los filtros se generen con mayor especificación o con mejores resultados de búsqueda así que vamos la primera etiqueta que vamos a crear efectivamente va a ser de un computador va a ser lenovo si queremos colocar descripción de la etiqueta lo podemos colocar de lo contrario no es necesario me aparece efectivamente el nombre de la etiqueta cuando se creó la etiqueta y la fecha de la actualización de la etiqueta si se desea modificar ahora vamos a colocar asus y listo vamos a dejar inicialmente esas dos etiquetas si nos damos cuenta cuando la seleccionamos nos va a mostrar las etiquetas de cada una de las palabras se recomienda utilizar las etiquetas nuevamente como palabras claves imagínate también como el buscador en el buscador tenemos las palabras claves entre mejor palabras claves encontremos o ubiquemos en nuestros resultados mucho mejor vamos a tenerlos donde se colocan eso en un ticket vamos a irnos al primer ticket que hemos creado pero vamos a utilizar otro medio otro método vamos a irnos solicitud número 1 enter y vamos de inmediato a la solicitud que hemos solicitado acá dentro el contenido la solicitud más adelante vamos a enfocarnos un poco más en esto dentro del contenido la solicitud vamos a colocar o vamos a evidenciar las etiquetas por ejemplo asus en esta parte también podemos crear más etiquetas sin necesidad de crearlas directamente en el panel de administración vemos acá tenemos asus pero si nosotros queremos colocarle del solamente escribimos del y enter y ya se nos crea la etiqueta ahora vamos a crear otra que se va a llamar hp también podemos separarlas por coma vamos a colocar hp ya tenemos lenovo ahora compact y damos enter ahí hemos creado tres etiquetas directamente desde el caso si nos vamos para el panel de administración etiquetas etiquetas evidenciamos que se fueron creando y la persona que lo creó recomendamos que las etiquetas sean la primera mayúscula y el resto minúscula para que tenga un orden visual y agradable vamos a evidenciar que cuando generamos filtrado de información más adelante también en el perfil de gestor en el perfil de gestor y informador vamos a ver esto vamos a darnos cuenta que podemos filtrar por distintas etiquetas que hemos creado de esta manera agilizamos el proceso de búsqueda en dentro de nuestra mesa de servicios vemos que no es nada complicado en el siguiente vídeo vamos a ver lo que son los usuarios vamos a ver los niveles de acceso que van a tener ellos así que allí te espero